Éxito. Ahora, un iniciador para Straight sería lo más sensato. Le han baneado a Alistar y Renata, por lo cual cosas como Leona o Nautilus van a cerrar tu composición de la mejor manera, mientras Estral podrá contraseleccionar dicho soporte abusando de la piscina de campeones de MIA. Contra de Leona. ¿Se puede jugar algo como Brown? ¿Podría mitigar bastante bien las iniciativas de Straight? O, en su defecto, el Nautilus, porque sabemos lo bueno que es ese campeón. Control de masas en contra de control de masas. Pues así se resume todo, señores. A ver si es que lo bloquea finalmente, si se va a quedar con esta selección de Nautilus. Pero seamos sinceros también. La mezcla de un Aphelios, que es un hiper tirador, un hiper acarreador, acompañado de un control de masas en área, como lo tiene la definiría de Leona. Adelante, este es una iniciativa muy agresiva. Incluso Grel ahora se está asaltando a campamentos con Hekaim para buscar la moscada. Y activa el Fanta Malesto. Se lo quiere llevar a Casio. Si viene llegando Dimitri, por si acaso, por si falta daño. A ver si se puede salvar el 5 pides que Caitea como puede. El agua daña que lo ayuda a regenerar. Y la primera sangre. Total Play directamente a las manos de Ace. Jales a Total Play como Dimitri. Se está jalando hacia el carril inferior y quiere seguir. Pero va a continuar hasta el final. Se van a llevar dos asesinatos. Más que eso, no creo. ¿Puedo hacer la pregunta de qué sucede en la calle inferior? Falla la línea de dragado. No, ahí está que la conecta. Pero no logra conectar en realidad la jugada. Recibió mucho daño de vuelta, Mía. Uno más. Ahora, bueno, con esta emboscada en la parte inferior, Fight Kid regresa nuevamente. Esto ha sido siempre por la parte inferior de este mapa. Y la cereza de este paso. De frente a frente, esa frase de Dimitri Felicidades por aquí en otro lugar, lo hace excelente. ¡Lo estoy diciendo! Y le quiere decir de nuevo lo mismo, mira. Misión muy grande por parte de Ace. Intentará la cazada. Ojo con el destello. La espada del Zenitite. De inmediato se viene la llamarada solar encima de Mía, que tiene 100 de vida. Aquí podría caer porque Fight Kid, el 5 pibes, está ahí en el milaneso. Se va a llevar el asesinato en el canal central Lesa, la milanesa, que se va a tener que ir a freír, señores. Porque lo dejaron en casi la mitad de él. Aquí tiene un asesinato. El Césor Veromenteis fue straight en esta ocasión con esa leona. A medio segundo le tomó detectar que Mía estaba fuera de posición, que están entrando a la jungla de Ace y que debe jalar el gatillo. Es el soporte usualmente quien identifica estas jugadas y straight completamente convertido a su nuevo rol. Lo hace. Para poder pelearle a T-Mace y tú también. De ahí te sigo contando porque se viene aquí la batalla. Digo que se venía a somar. No hay chance de que Estral pueda responder este dragón y T-Mace va a quedar condicional al alma Hextel. 18 minutos de partido casi en este juego número 3. La escuadra de Ace consiguiendo ahora la dragona Hextel. Ahí está el smite encima. Relámpagos caen en la cabeza del heraldo y tenemos esa bonificación para la escuadra de Ace. Mira tanto en el carril inferior van a... Giral, ¿cuántas más Mía? ¿Cuántas veces ha caído en esta batalla? Cuidado, carril central. Dimitri. Por medio entra por el carril inferior. Una de las viejas tácticas de la grieta Estral. No está dominando el mapa, pero aún así va a buscar el 50-50. Ace listo para pelear con la ventaja de oro. Sacaron una recompensa en torretas, pero eso no les importa. Vamos, Rey, que carga la velocidad, la balanza de las sombras. Si no logra llevarse la máxima bonificación. Cuidado acá porque va a morir en el intercanto. Y en manos de Falkin. Ay, no me la conté porque aquí se dio la chispa. Aquí tiene el daño. Falkin. Podría ser por parte de esto, pero no porque Falkin está vuelto loco. Señor, asesinato triple por parte de él. El coreano y el otro coreano que le viene con la vuelta. Ah, se queda solo. Y el último básico de la muerte por parte de cinco pibes. Se lo va a llevar. No necesita la activa del Gravitum. No necesita a sus compañeros. Ahora le podría pelear. Ay, no. Él no cuenta una B-Boy. B-Boy salta. B-Boy pasa a tener que salvarte. Activa de Gravitum. Al suelo. Falkin lo quiere perseguir hasta el final. Falkin lo quiere perseguir hasta el final. B-Boy está solo. Quiere ese azulito. Quiere esa bonificación. Se da cuenta que no es necesario. 12 a 3 el marcador y T-Maze que está vuelto loco, señores. Y Dimitri que dice tranquilos. Aunque Falkin, 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 Falkin. Bueno, escape. Hay que reconocerlo. Pero el alma es para T-Maze y las ventajas. Todo el control está en sus manos. No hay tiempo que perder. Van a forzar el Nashor. No se rinden. No se dan por vencidos, diría Luis Fonsi. El Stral que quiere pelear esta máxima bonificación de la grieta. Podría ser su recompensa. Grel que está desposicionado. Lo va a iniciar. La llamarada solar que cae encima del junglero de Stral. Ay, no te la creo. No te la creo. Que se estonda. Dicho que aquí no va a matar absolutamente a nadie. Falkin está muy bien posicionado. Trata de meter daño. Strait se va a salvar. Y nuevamente es el 5 pibes que se va a llevar a un asesinato doble. Por si acaso al chileno le va a dejar dos más. No te creo. Todos muertos tenemos un exterminio. Para ti, Baze que aprovechan la ventaja de oro al máximo. Van a matar a todo Stral. Y a pesar de que el juego fue una catástrofe. Se recomponen. Se mantienen perfectamente listos para pelear. Y les toca a ellos estompear completamente a Stral. T-Mail va a estar en match point. Y Dimitri que grita arriba. República Dominicana porque está representando. Krell. Krell exterminio nuevamente. Y la escuadra Ace está buscando las dos estructuras que están defendiendo el exo. No hay forma de que Stral consiga el punto. Y con esto, señoras y señores. Vuelan los cristales color rojo. Tenemos. GG. T-Mail va a ser campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends. ¡Qué manera de jugar por parte de los naipes, específicamente de Dimitri! Hay que decirlo, esto es difícil. Krell lo estompeó Juego 2. Es muy fácil. Krell lo estompeó Juego 2.